Un nuevo estudio del portal separadoschile.cl vuelve a revelar que la infidelidad está rondándonos. Pero ojo, que ahora esas infidelidades tendrían nombre de mujer. Así es, y es que el sitio chileno nos apunta como las responsables de hacer quebrar la relación. Y esto se agrega que hay cinco regiones quienes estarían disputando el primer lugar. Y es que el sondeo realizado por el sitio web dice que al menos siete de cada diez mujeres es o fue infiel a su pareja, dejándonos prácticamente como chaleco de mono. ¿Y usted, qué piensa? No, yo creo que las de Santiago son los peores. Yo encuentro que hay que estar bien. Si uno lo está pasando mal, o se separa o pone el gorro. Pero no hay que pasarlo mal. Pero seamos más exactas. La tasa de mujeres que mirarían para el lado es de un 87%, siendo las antofagastinas las que llevarían la batuta. Una expedición antofagasta a ver si eso es así o no. Hay que ir a comprobar empíricamente ese dato. Lo vamos a hacer y te cuento. No, imposible, antofagastinas. Yo conozco muchas antofagastinas y no son así. Mmm, muy convencido está Oscar Lolo Peña. Y es que Raquel es su eterna enamorada. Pero parece que estas cifras lo manejan unos mejores que otros. ¿O no, Eduardo? Según Ashley Madison, Santiago es la principal capital de la infertilidad. De la, perdón, de la infidelidad. Infidelidad. Y es que por muy que esté pendiente de las estadísticas, el animador de Alfombra Roja Prime dice algo muy cierto. Porque si las mujeres son muy pecadoras, me parece que los hombres somos más pánfilos y cuando nos metemos en eso nos pillen. Pero las mujeres las saben hacer, son más vidarachas. Y parece que en el norte hace mucho calor porque Atacama sería quien viene muy cerquita con el 79% de infidelidad de las mujeres. Mmm, no te conozco mucho la mujer nortina, pero acá son cosas serias. No es por nada, pero parece que la española Vilma González pasó por el norte de Chile. Porque si no, ¿cómo me explico esto? La verdad que nunca tuve... ...a la lengua. Pero la ex de Daniel Valenzuela, Pablo Maliaga, era del norte. ¿O no? Está tranquilo, pero están separados, al fin y al cabo. Sí, pero bueno, hay dificultades en las relaciones siempre, ¿no? Y esperamos llevarlo de la mejor manera, hermano. Todos tenemos dificultades, estamos llevando lo mejor posible y estamos en súper buenos términos. Pero para los desafortunados tenemos la solución. Escuche con atención a Vilma González. Uno se aburre cuando la monotonía te absorbe en la vida y todos los días es lo mismo y la rutina. Y uno no se preocupa de cuidar a su pareja porque yo creo que la culpa es un poquito de los dos ahí. Y te aburre. Ah, y es obvio que en el centro del país no puede quedar fuera. Por tanto, en Valparaíso como en la región metropolitana, bordean el 70%. Las mujeres probablemente somos un poco más de planear algunas cosas. Entonces, en la infidelidad, las que lo son probablemente no las pillan nunca. Entonces, hoy día recién sale al aire que las mujeres han sido infieles mayormente que los hombres, pero yo creo que lo han sido siempre más infieles. Lo que pasa es que los hombres son más pavos y los cachan, entonces siempre figuran como los infieles. Sí, Pamela tiene toda la razón. Y es por eso que la señora de Sergio Lago se puso el parche antes de la herida. Me sorprende que las mujeres seamos más infieles que los hombres. O sea, seamos, no, yo nunca he sido infiel. Nunca. Yo nunca he sido infiel. Pues yo nunca he sido infiel. Nunca. Ni siquiera en ningún pololeo. Mmm, ¿por qué será? En fin. Y claramente una región del sur también dijo presente. Y con el 66% de las mujeres del BIOIO serían culpables de mirar para el lado. A quién no le ha pasado. Yo creo que el que no es gorriado no es feliz. Así es simple. Son muy pocos los que se salvan de ser gorriados. Así es. Parece que nadie se salva. Aunque hay que decir que si nosotras somos infieles, ustedes hombres tampoco lo hacen nada de mal. Y como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no sienten.